¡Bienvenidos a todos y a todas a nuestra decimocuarta gala de balonmanos! Jugadores, jugadoras, padres, madres, entrenadores, estamentos federativos, centros escolares y autoridades, amigos todos. Queremos agradecer a todos vuestra presencia en este acto y mostraros una vez más la satisfacción de vernos aquí reunidos un año más en la gran familia de Balonmanos Roquetas. Para presidir el acto, junto con el presidente del club, don Miguel Romero, el concejal de deportes y festejos de Roquetas de Malcom, Juan José Rubín, y representantes de nuestra junta directiva, Juan Huertas y... ¡Ah, y Jorge! Ni los más optimistas pensamos que al comienzo de esta temporada conseguiríamos repetir las cotas de la temporada anteriores, pero un año más hemos vuelto a estar en lo más alto defendiendo el nombre del Balonmanos Roquetas y de Roquetas de Malcom. Por toda la provincia de Andalucía y el territorio nacional. Como resumen de esta magnífica temporada que clausuramos hoy, en esta gala podemos destacar Subcampeonato Provincial Alevín Masculino, Campeón Provincial de Alevín Femenino, Subcampeón Provincial Infantil Femenino, Bronze Provincial en Categoría Infantil Masculino, Bronze Provincial en Caleche Femenino, Subcampeón en la fase previa del Campeonato de Andalucía Infantil Masculino, Campeón en la fase previa y cuarto de Andalucía en el Infantil Femenino, con su respectiva participación en el Campeonato de España. Bueno, esto solo tiene un secreto. El trabajo y esfuerzo de todos los miembros de la familia de los Balonmanos de Roquetas, jugadores, jugadoras, padres, entrenadores, sponsors, colegios, y lo hemos conseguido también con el esfuerzo del Ayuntamiento de Roquetas de Baja. Siempre está presente con nosotros, con el Balonmano. Solo disintegri Ogni mio gesto Singularmente Singularmente Inappropriado 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 A volte a volte dissificare quasi pretense ad essere forti A volte interno abbandonare quasi pretense Solo disintegri Ogni mio gesto Singolarmente Inappropriato Perché tu non vuoi Soffocare Soffocare A volte occorre Missificare Quasi proteggere D'essere pochi A volte serve Abbandonare Quasi pretensere D'essere vivi Solo disintegri Ogni mio gesto Singolarmente Inappropriato Perché tu non vuoi Soffocare 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 A volte occorre Missificare Quasi pretensere D'essere pochi A volte serve Abbandonare Quasi pretensere D'essere vivi Soffocare 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 Soffocare